Nunca es tarde, siempre hay que capacitarse y estar actualizado, estar al día en el conocimiento, porque eso te permitirá siempre estar muy a la vanguardia en tu especialidad y en la parte que a uno nos gusta, que es la ingeniería. Entonces, aquí hay una, yo no diría una guerra, pero sí hay dos criterios, los criterios de los ingenieros que manejan el módulo de elementos finitos y con eso resuelven todo, y el criterio de los ingenieros de la vieja guardia que ponen el módulo del método de reacción subgrado y con eso resuelven muros y resuelven losas. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Yo creo que con esta explicación que he intentado transmitirte, yo creo que los dos están bien, los dos métodos son buenos, siempre y cuando tú estés consciente de lo que implica un método, de cómo lo alimentas y de qué valores vas a obtener tus decisiones, porque si le das ahí tres o cuatro valores de la elasticidad al método de elementos finitos, otros te van a dar cualquier cosa. Lo mismo al de reacción subgrado, si le das ahí algunos valores que no son de todos ciertos, también te va a dar cualquier cosa, te va a dar porquerías. Entonces, yo creo que los dos métodos son buenos y yo soy de las gentes que dicen que ahorita lo estamos discutiendo en el comité, que se debe de seguir manteniendo el diseño con los módulos de reacción subgrado, el diseño estructural de las inventaciones, pero cuidando que represente realmente cada estrato y cada propiedad del suelo que se tenga. Lo mismo ocurre con el método de elementos finitos, se tiene que usar, pero alimentándolo con la realidad de las propiedades elásticas y dinámicas que tiene el suelo en esa zona. Esto es la parte importante que corresponde a lo que me decías, ¿qué es lo que han empezado a discutir en el comité de geotecnia con respecto a las inventaciones? Esto, vamos, ya hay gente, ahorita como no está bien reglamentado y como ahorita el geotecnista nadie lo revisa porque no está legalmente instituido como una autoridad técnica, al que revisas es el corresponsable en seguridad estructural. Pero el geotecnista sigue usando términos ambiguos como capacidad de carga, carga última, la carga con un factor de seguridad, y cada uno lleva sus criterios sin que haya ninguna autoridad, ningún reglamento que tenga. Y ahí la importancia de esto que también están empujando, que es ya la figura del corresponsable. Así es, es correcto, así es, así es. Ahora, en la disertación que hice, olvidé que querías que yo puntualizar en algo del reglamento o algo así me decías. Sí, ya digo, a través de toda la entrevista nos ha ido compartiendo su punto de vista del reglamento. La norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones tiene un enfoque completamente geotécnico. No tendríamos que tener la parte estructural. Por lo cual, inclusive usted lo comentó hace unos momentos, ¿no? De que hacen la consideración, ¿a cuál se refieren? A la de concreto, ¿no? Y la losa de cimentación tienes que considerarla como, hacer un análisis como si fuera una losa de piso, ¿no? Y un piloto lo tienes que considerar como si fuera una columna. ¿Eso es el desertismo correcto? No, 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 claro que no, claro que no. Estas estructuras tienen que, se está revisando el reglamento para que las estructuras, tampoco está para tirarse a la basura, eso hay que decirlo, ¿eh? Es útil, ¿verdad? Pero hay criterios que con el tiempo se han venido modificando o se tendrán que modificar debido a que tienen cargas de interacción u otras interacciones que es necesario considerar para modificar el análisis de cómo diseñar, desde el punto de vista estructural, un pilote y cómo integrarlo al estudio del comportamiento del cajón de cimentación como geotecnia. Entonces, este tipo de comportamientos es lo que estamos estudiando ahora para tratar de ver, llegar a un reglamento más objetivo y más compartido, digamoslo así. Más práctico, ¿no? Más práctico, pero que refleje una realidad, Nacho, de cómo realmente se comportan a cimentación. Es correcto, ¿no? Yo siempre pugno por eso, ¿no? Que sea un reglamento práctico que yo le llamo que a los de a pie pues nos permita su aplicación con mayor facilidad. Claro. Porque cuando hacemos nuestros reglamentos un poco densos y eso evita, si de por sí es difícil que se aplique, cuando lo hacen denso, pues la aplicación se complica más. Entonces, se agradece mucho una norma muy sencilla, muy práctica de aplicación total, yo le llamo, ¿no? Claro. Y déjame decirte algo en el sentido que comentas. Se está ahorita, estamos planteando poner ejemplos. O sea, poner la norma y poner las normas técnicas, ejemplos de cómo debe aplicarse la norma para que el que vea esa complejidad en la norma, se vaya al ejemplo y vea cómo se van resolviendo las cosas y no se quede ahí pensando que hay ambigüedad o dificultad para aplicarlo. Hay dos cosas interesantes. Primero, hasta ahora la ley hace responsable solamente al corresponsable en seguridad estructural. Y aquí me refiero a lo que tú decías al principio. Aquí está el corresponsable y tiene tres bajo su mando. Al geotecnista, al... No sé qué, y otros dos que... Estrutorista y peligrosísmico. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no... Así no funcionan las cosas en la vida real, ¿no? Cada uno trae su especialidad y cada uno debe ser responsable de sus análisis. ¿Qué es lo que favorece ahorita el reglamento actual? Pues que nada más hay una figura de corresponsable en seguridad estructural y si el edificio se hunde, pues el geotecnista duerme tranquilo en su casa porque el que es el que firma los planes como corresponsable es el estructurista y no debe ser. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos darle a cada quien la responsabilidad y la parte que le toca. Y eso se está ahorita metiendo con el nuevo reglamento que espero que en tres años salga antes del sexenio, que termine el sexenio, salga ya con responsabilidades claras sobre el geotecnista y sobre el estructurista. Y entonces, ahí sí puede decir, oye, de los hundimientos, no. Pues ahí ve al señor de la geotecnia, es el que los define. Y si el edificio se hunde, yo lo calculé como él me dijo. Así es. Y entonces, tienes que, con ese esquema, tienes que cumplir una norma, que es una ley. Un reglamento es una ley y una ley se debe cumplir. Y si hay una falla y se cayó, la ley te dice, vete al corresponsable de seguridad estructural y que te diga cómo lo hizo, porque él tiene responsabilidad. Así debe pasar con el geotecnista y así debe pasar con el corresponsable en seguridades eléctricas y en edificios de incendio. Cada uno tiene que hacerse responsable de su parte y el código, que en este caso es el reglamento, tiene que participar de esas responsabilidades. Yo lo digo coloquialmente como cada chango asomecate, ¿no? Sí, es claro, claro, sí. Celebro mucho, Inge, celebro mucho que estén trabajando tan arduamente en la actualización de la norma. De hecho, el doctor Rodolfo Valles Matos nos compartía que hay otra intención, que ahora salga cada seis años la actualización, porque si lo recuerda, tenemos, o sea, desde 2004 hasta el 2017, no hubo modificación, nos pasamos 13 años con la misma y no significa que sea buena o mala, sino que creo que sí es sano que cada seis años al menos, y que lo casen con el periodo político, para que los políticos empujen y salga la norma, y podamos ir, los que la aplicamos, retroalimentando los comités técnicos. Y déjame decirte todavía más, del 2004 al 2017 que salió en la norma, la parte sísmica salió con el SACID, que tú debes estar enterado. Pues el SACID hasta julio de este año se definió con precisión, porque tenían ahí algunas imprecisiones. Entonces, más a mi favor, las normas y reglamentos son para, es una ley. Y, por otro lado, tenemos que empezar a repartir las posibilidades a los que la usan y a los que definen los procedimientos constructivos y los estudios de mecánica de suelos. Mira, ahora yo les he comentado a mis colegas, cuando te piden un estudio de mecánica de suelos, nunca te piden el procedimiento constructivo, porque además, como dicen, a ver, oye, ¿qué hace? Mira, dile al geotecnista que vaya empezando a hacer los sondeos en el tiempo en que el proyectista, el arquitecto y el estructurista van definiendo el proyecto arquitectónico. No es cierto que es así. El dueño dice, tengo una lana, llama al arquitecto, mira, te hace un boceto. Ah, pues a ver, mira, para irle adelantando, que vayan empezando el estudio de mecánica de suelos. Y ahí entra el geotecnista un año antes de que esté definido el proyecto. Pues claro, ya te imaginarás qué estudio entrega cuando hay tantas indefiniciones. Claro. ¿Lo vuelven a llamar? No, ya no lo vuelven a llamar, porque el dueño dice otra vez pagarle al geotecnista para que me vuelva a estudiar las cosas. No, 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 ya conseguí la licencia, ya no lo llamen. ¿No es cierto? Sí, hay vicios que en la ingeniería debemos empezar a corregir. Oye, Inge, regresando a ese binomio del diseñador geotécnico, de la diseñación estructural, ¿qué regla usa usted en lo que le llega a la bajada de cargas de los estructuristas? ¿Cuál es la regla que ocupa para calcular la cimentación? Mira, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque esto concuerda con lo que te estoy diciendo de, ya adelante en el estudio de geotecnia, en lo que dentro de un año definimos el proyecto. ¿Qué puede dar el geotecnista sino unas ideas ahí raras que lo más probable es que no coincidan con el proyecto? Mira, yo tuve la fortuna, y tú lo sabes bien, de nacer como profesionista en una empresa donde la presión la tenía el arquitecto, el estructurista y el geotecnista. Entonces yo nunca me tuve que esperar a ver qué decía el arquitecto y qué decía el estructurista. Es más, para colmo, me presionaban a mí diciéndome, dame datos. Oye, pues, ¿qué tienes? Mira, aquí quiero poner una trave y aquí está el teclaro, y aquí quiero poner esto en estaciones del metro, y aquí quiero poner esto. Ahora, necesito tus datos. ¿Cuándo me los das? Entonces, ese es un privilegio de que un proyecto nazca con una cadena bien planteada de actividades como son el proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, el proyecto de geotecnia y el proyecto estructural. Porque entonces el niño nace adecuadamente bien. Ahora, el otro caso. ¿Qué pasa cuando no es así? Bueno, cuando no es así, está el inversionista, jala al arquitecto, el arquitecto fuma y saca sus diseños buenos. Lo dije, nomás dije fuma, yo no dije. Yo no dije que saca sus diseños, llama al estructurista y le empieza a preguntar, oye, ¿cómo ves este claro? ¿Cómo ves aquí? Quiero hacer una columna doble para que se vea un hueco en el piso 20 y se vea muy padre el edificio. Y le empieza a poner ahí situaciones difíciles de contraventeo. Oye, empieza a liberar su imaginación. Y en ese tiempo el geotecnista está allá en su casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El geotecnista lo llaman, cobra su dinero, se imagina un edificio, una dimensión y saca su estudio. Que generalmente nunca tiene nada que ver con la realidad definitiva. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Con estos reglamentos, con los cambios, hay que decir, para un edificio de cierta importancia, como le llaman del tipo A, o del tipo de los edificios de importancia, se tiene que casar el proyecto del arquitecto con el estructurista y con el geotecnista. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, se saca la licencia. Y además, el geotecnista tiene que hacer el planteamiento del procedimiento constructivo de la excavación. Porque hay vecinos a un lado que no los podemos afectar. No los puedes tocar. Sí, entonces, le piden al geotecnista, el procedimiento constructivo y el geotecnista, se junta con el arquitecto, con el estructurista, para decir, oye, aquí quiero poner un milán, aquí quiero poner concreto lanzado, aquí quiero poner un puntal. ¿De cuánto es el puntal? ¿Cuánto tiempo me tardo a ver? El constructor, yo, no está el constructor todavía, pero, ¿qué hago? Escavo aquí una parte, y le pongo un talud aquí, y cuelo la loza, y cuelo las columnas, y luego un puntal para acá, y luego un ancla por allá, en fin. Eso lo tiene que dar en conjunto, el geotecnista y el estructurista. Y entonces, a tu pregunta, ¿qué hacía usted cuando iba usted de mano y todavía no tenía el proyecto definido? Pues bueno, no niego que me tocaron hacer estudios de ese tipo, pero finalmente yo les contestaba, oye, y cuando haya información, yo puedo agaranzarles dos o tres visitas a juntas para darles criterios generales, porque finalmente tu estudio abarca campo, laboratorio y un informe y unos análisis, pero no abarca el procedimiento constructivo, y si se los cobras, dices, qué carero, es este geotecnista, dame otro mecánico de suelos que sea más barato y que sea más rápido y que no le ponga tantos peros. Muy bien, dije, oiga, este... No te rías, porque esa es la realidad. Sí, desgraciadamente así es, y los que queremos aplicar la norma adecuadamente, nos pareciera como que quisiéramos encarecer las cosas, pero yo siempre lo digo, ¿no? Es una inversión irrisoria con respecto a lo que tendremos para el futuro. Claro, incluso cambiar el proyecto para mejorarlo, para mejorar su estabilidad sísmica y demás, no tiene ningún costo comparado con que el edificio te pueda fallar en un sismo. Bueno, así es. Oiga, Inge, ¿qué opinión me da de aplicar el reglamento de cuestión de la Ciudad de México y la norma técnica complementaria, sus normas técnicas complementarias, fuera de la Ciudad de México, en otros municipios? Mira, yo creo que no está mal. Siempre y cuando no uses el criterio que todos los que trabajamos mucho tiempo en la Ciudad de México, en el área metropolitana, tenemos como una deformación que algún día Carlos Orozco, un ingeniero que ya murió, nos decía que ustedes en la Ciudad creen que todos lo saben porque tienen sus asillas blandas, pero fuera de la Ciudad hay otro tipo de suelos. Salgan, salgan y enterense, nos decía. Sí, es bien, es bien aplicarlo, pero siempre y cuando estés en la parte de los suelos adecuados. Por ejemplo, la zona 1, no, pues aquí en tal ciudad no tenemos zona 1, la zona 2 o la zona 3, la zona que no se ablanda y luego la parte del sismo, que es importante, qué tanto le pega el sismo a la ciudad donde quieres aplicarlo comparado con el reglamento de la Ciudad de México donde los sismos están muy medidos y muy fuertes. Esta norma, y tú bien lo sabes, Nacho, en el reglamento de 2017, lo que más se recrudeció fueron los análisis por sismo. El sismo salió todavía más fuerte para hacer un análisis y para llegar a estructuras más robustas porque el sismo subió un 40, un 50% en algunas zonas y eso no te lleva a otra cosa más que a reforzar más las estructuras. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan bien ve usted que se aplique el reglamento de la Ciudad de México en otras ciudades? Yo lo veo bien siempre y cuando tengas el criterio de utilizarlo con cautela, que no apliques criterios de suelos blandos a suelos que no son blandos y que no apliques el sismo de la ciudad al sismo de la otra ciudad porque cada ciudad tiene diferentes comportamientos delante de los sismos. Pero lo veo bien, es un buen reglamento y eso ocurre porque en los estados, en algunos estados no ha habido la preocupación de estudiar en forma directa sus reglamentos de construcciones. Pero aquí quiero puntualizar otra cosa. El reglamento de construcción para mí es una ley y es una ley que yo se lo he dicho a Gabriel Ovinet. Yo no comparto tus ideas de los pilotes, pero me aguanto como los machos porque lo tengo que cumplir porque el reglamento es la ley y lo tengo que cumplir. ¿Y de dónde salió sus ideas de que los cajones tomaban, los pilotes tomaban lundimiento o los pilotes no podían tomar carga? Este, salió de algunas experiencias que desde el punto de vista de Gabriel Ovinet decía, este, mira, el edificio de la esquina de tal parte, tal parte, un edificio que estaba en L, a la hora que vino el sismo de 85, se volteó y arrancó todos los pilotes. Quiere decir que los pilotes no sirvieron, no trabajaron. No, Gabriel, ese edificio que tú mencionas, primero, es un edificio que tenía una alta excentricidad, estaba en L, ¿verdad? El centro de cargas estaba bien diferente del centro de descarga. Segundo, los pilotes estuvieron mal calculados. Ahora, por un ejemplo, ese tipo castigas al reglamento y a todos los edificios no es posible. No, no estoy de acuerdo con eso. Y los castigaron, y así es del reglamento para el uso de pilotes en cuanto a la proteína. Y no se lleva a un diseño más conservador, ¿no? Claro, pero mucho más dinero. La lana. Menos eficiente el diseño. Ahora le digo, oye, ¿por qué me invitaste a Gabriel si somos contrarios del punto de vista? Bueno, pero así es la vida. Y dije, pues, que es un placer tenerlo aquí. La verdad que no hay tiempo que ajuste. Lo dijimos con el doctor Rodolfo y lo repito con usted. Se pasan las horas, ¿no? Y pudiéramos pasar aquí toda la noche platicando y habría tema, ¿no? Pero el tiempo se va agotando y quisiera aprovechar también su experiencia como profesor en esta área de geotecnia, de manera particular a procedimientos constructivos. Quisiera que le diera un mensaje a las nuevas generaciones, que son las que más nos están escuchando. De pronto, eso es lo que yo estoy percibiendo. Los que ya están consolidados, como que ya no escuchan tanto, ¿no? Pero las nuevas generaciones están muy ávidas de que gente como usted les comparta los puntos finos, yo digo los datos mandones. De su experiencia como ingenio civil que predominantemente ha desarrollado su experiencia en geotecnia. ¿Cómo no, Nacho? Muy rápidamente te comento. Bueno, yo siempre tuve inclinación por dar clase en la parte de ingeniería. Desde que estaba yo recién entrado a ICA, le ayudé al maestro de las canales empecé a dar la clase de mecánica, que tenía ahí, estática se llamaba. Pero finalmente, cuando hice mi carrera y mi especialidad, pues me gustó y empecé a tener experiencias en las excavaciones del metro y empecé a participar en los procedimientos constructivos. Estuve 15 años en la división de educación continua dando el tema de procedimientos constructivos. Después, participé en otros lugares. Pero, ¿qué es lo que yo le pudiera decir a las nuevas generaciones? Mira, primero, es una satisfacción que cuando uno hace su carrera de profesionista como ingeniero civil, y yo en especial, y en el caso tuyo, y en el caso de mucha gente, se inclina por una especialidad, en tu caso por las estructuras, en el mío por la geotecnia, yo fui derivando en la empresa con diferentes cargos, cada vez más administrativos y de mayor responsabilidad, pero nunca me alejé de la geotecnia, porque la geotecnia, en cierta forma, es mi visión. Y hasta la fecha, sigo mandando artículos técnicos a los congresos nacionales e internacionales. Entonces, como profesionista, uno crece y el primer mensaje es nunca se alejen de la especialidad que tienen. Segundo, siempre hay algo que aprender. El otro día yo oía una frase bien corta, pero bien importante que decía, el que enseña aprende dos veces. Y creo que es muy cierta, ¿no? Y siempre he estado rodeado, mi equipo de gente que he tenido en la empresa siempre han sido los jóvenes y han pasado por mí, bueno, tú eras un joven cuando yo ya no lo era tanto y pasaron, tú lo recordarás, yo no te puedo decir mentiras, cuántos jóvenes pasaron por el área en la que yo participé en la empresa. Siempre tuvimos equipos jóvenes porque son los que se interesan, porque dan todo y porque son los que más fácil entienden los fenómenos de la ingeniería y los aplican. Entonces, el mensaje que yo le daría a los ingenieros es que continúen con su vida profesional. Los momentos difíciles de la economía como es el que estamos pasando siempre sirven para capacitarse, para estudiar algunas otras cosas y ese tiempo se puede aprovechar y se va a volver a reactivar la economía y vamos a volver a participar. Pero participen con gran entusiasmo en la disciplina que tengan, en la disciplina que quieran, la proteína, las estructuras, la hidráulica, la que sea. Es muy importante que vayan adentrándose en las profundidades del conocimiento científico de la ingeniería porque eso al rato los va a ser peritos y de eso te quiero hablar. En esta etapa de mi edad profesional estoy participando arduamente en el Colegio de Ingenieros Civiles para la formación de peritos y para la formación de ingenieros certificados que esa es una área que traemos que no está fácil porque no hay ninguna ley que te obligue a certificarte. Tú te recibes de ingeniero, tienes tu cédula, tu título y la cédula te da este derecho de patente y si en 50 años o en 40 años no te quieres volver a parar en ningún aula para capacitarte lo puedes hacer pero entonces vas perdiendo esa relación que hay de la tecnología como crece con tu actividad profesional. Nunca es tarde, siempre hay que capacitarse y estar actualizado, estar al día en el conocimiento porque eso te permitirá siempre estar muy a la vanguardia en tu especialidad y en la parte que a uno nos gusta que es la ingeniería. Entonces, eso es lo que a mí me ha movido, eso es lo que he transitado en mi vida por mi local y eso, pues, no sé si me ha dado buenos o malos dividendos, lo que sí sé es que me ha permitido desarrollarme con la inquietud que siempre tuve. Como yo les decía una plática que me invitaron los alumnos del Politécnico a dar, si yo volviera a salir de la preparatoria volvería a estudiar para ingeniero. Ese es el mensaje que quiero dar, macho. Muchas gracias, la verdad que es un verdadero placer, un placer estar aquí con usted y ya que tocó el tema, sí quisiera cerrar esta entrevista con un tema personal, lo platicábamos fuera de cámara y que la verdad que a la postre ha sido una bendición. La primera vez que usted me entrevistó para entrar a Eke Ingeniería, lo recordará, y me preguntó ¿qué área te gusta más entre la geotecnia y las estructuras? Y yo le contesté, pues, me gustan las dos, pero si se puede, me gustaría irme a estructuras. Y usted inmediatamente me contestó, perfecto, mañana estás en geotecnia. Y yo me sorprendí, dije, me exprese mal, me dijo, no, no, las estructuras las vas a aprender por tu gusto y la geotecnia la vas a aprender aquí por obligación. Y pues, sí, la verdad que ese momento en mi vida ha sido maravilloso, porque me ha permitido formarme en esas dos disciplinas, la geotecnia y las estructuras. Y pues, quiero aprovechar este espacio, este momento, pues, para agradecerle, a Ingeniero. que siempre he dicho que usted es mi mentor y un ejemplo a seguir, porque pudiera contar muchas historias muy, muy, muy emotivas y muy significativas para mí en aquel entorno como estudiante, ¿no? si quiero compartir otra, porque finalmente este es nuestro canal y también no solo de estructuras vive el hombre, ¿no? Hay algo que seguramente no lo recuerda, pero algo que a mí me movía muy fuerte, que cuando estábamos estudiando en su casa, usted venía de Ingeniería con mil broncas, llegaba a 10, 11 de la noche y nosotros estábamos dándole en la sala de estudio con su hijo, mi buen amigo Hugo Rodríguez Olvera y primero, siempre llegaba, usted no camina como que baila, siempre, siempre no camina como que baila, llegaba bailando, silbando, bajaba, nos saludaba, ¿cómo está muchachos? Pues aquí dándole, ¿ya comieron? ¿no? y tenía esa humildad de subir a la cocina y bajar con una batería de sándwiches, es de ver, primero hay que comer y luego le sigue, la verdad que esas dos, esas dos experiencias personales que me inspiraron a ser, a tratar de ser como usted, sí quería compartirse el día de hoy y darle las gracias. Hombre, me alargan mucho tus palabras, Nacho, no las esperaba, pero seguramente que ya eres un buen profesionista, ya estás preocupado por difundir mucho de la ingeniería y eso siempre es bueno, cuando uno sabe algo, pues casi, casi tiene la obligación moral de compartirlo, porque eso hace bien dentro de la comunidad y dentro del gremio y dentro del país, tú eres un hombre exitoso y seguramente lo vas a seguir siendo porque tienes esa mira en el sentido de compartir todo con los demás profesionistas, eso te va a dar mucho éxito. Te deseo mucho éxito en lo que sigue en tu vida profesional y te agradezco que me hayas invitado a esta charla que como tú bien dices, se nos ha ido como agua entre los dedos. Muchas gracias Inge, esperemos que no sea la única vez que nos visiten el canal, esperemos que nos vuelva a visitar al menos un par de veces más y siempre, siempre equilibrando esa parte entre la geotecnia y las estructuras porque como usted lo dijo atinadamente no pueden vivir desasociadas, entre más se asocien las cimentaciones serán más eficientes. Así es Nacho. Pues no me resta más que agradecerle nuevamente y enviarle un saludo fraterno a usted y a toda su familia que tengo el placer de considerar. Muchas gracias Nacho, agradezco tus agradezco tus comentarios y yo también he sido muy, he tenido una tarde muy agradable de estar aquí platicando contigo. Que tengas un futuro exitoso y muchas gracias por la invitación. Pues, muchas gracias Inge, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.